Este es el rimonero, el rimonero andino Este es el rimonero, el rimonero andino Este es el rimonero, el rimonero andino Dinero de la raíz, con sombras de esclavitud Llegaron con sus sabores y también su percusión Vamos la mano para arriba En diciembre de la pasión En todo el mundo El dos cantan los latinos Con todito el corazón Este es el rimonero, el rimonero andino También en Panamá En Mozambique y suena en Senegal Danzando en un Brasil Baila, baila Chilecito Bolivia y Ecuador también Goza que goza en Colombia Baila la gente en Venezuela Y México también Si oye los festejos Que sabroso este festejo Que reviste en ese polo Este es el rimonero El rimonero andino Este es el rimonero, el rimonero andino Este es el rimonero, el rimonero andino Este es el rimonero, el limonero andino Pero yo me quiero ir a fentejar Con un fentejo que yo siempre tengo que para bailar En el Perú en rica finca de viñedo y calle rico brandy señores de la uva Vamos pa' Ica, vamos para Paracas, al carnaval del Carmen Coloba Y un brocio que buen está la fiesta, de tearequipa, Rimo Negro Andino Que alguien celebra por la vida Este es el rimonero, el rimonero andino